Pero en serio, estás haciendo algo súper importante y poniendo el nombre de los latinos en alto aquí en Los Ángeles. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? Bueno, con todo lo que pasó, no poder hacer nada de shows en Los Ángeles, casi tres años sin poder hacer un show. Entonces dijimos, tenemos que hacer algo grande, algo que ya regresamos, estamos más fuertes que antes. Y dije, pues, let me take a chance. Porque ya hice el Staples Center, bueno, ya es Crypto, que no me gusta ese nombre. Qué bonito, ¿no? Para mí siempre va a ser Staples Center, la casa de Kobe. I agree with you, I totally agree with you, porque si no, yo el Crypto no... ¿Qué es eso? No sé, hijo, no entiendo nada. Soy como una pandilla, ¿verdad? Sí, no, tienes toda la razón, sí, tampoco entiendo nada. ¿Crypto, qué? De acuerdo contigo, sí, el Staples Center. El Staples Center. Entonces, ya me presenté ahí varias veces, entonces dije, pues, ¿qué es más grande? Que va a ser algo que la gente van a decir, oh, wow, ok. Entonces, hablamos de Dodger Stadium y pues, yo he ido varias veces a ver ACDC, Metallica, Elton John. Y dijo, bueno, si hacen shows allí, pues, a ver, y luego hicimos las preguntas, si se han presentado comediantes. Y nunca, nunca ha pasado. Entonces, dije, bueno, hey, let's, you know, let's try it. It had to be you. Let's try it. Tenía que ser tú. No había otra persona que pudiera atreverse a hacerlo. Insisto, tu valentía y tus ganas de nunca darte por vencido. I love that about you. Y que estés haciendo esto en el Dodger Stadium me fascina. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es ya, no? El 7 de mayo. El 7 de mayo va a ser. El 7 de mayo va a ser, este, Mother's Day weekend. Yay. 5 de mayo weekend. Todos los weekends, todos juntos. Exacto. 5 de mayo weekend, Mother's Day weekend, and Fluffy weekend. Sí, es Fluffy weekend. Fluffy weekend. Let's call it Fluffy weekend. Fluffy weekend. Me fascina, la verdad. Yo me acuerdo mucho de ti siempre todos los días. Porque mis hijos llegan, me abrazan y me dicen, Mommy, you're so fluffy. Y yo digo, yeah, yeah. Thank you. Thank you. Por más que hago ejercicio y trato, pero me dicen, you're so fluffy. Y siempre me acuerdo de ti, te traigo en la mente todos los días. ¿Y cómo se dice fluffy en español? Pues aguada, ¿no? No. No, aguada es lo que pasó hoy en el baño. Es como, ¿qué me dijeron una vez? Como pachoncita. Como pastelito, como, no. Pachoncita. Esponjita. Esponjita. Esponjoso. Esponjoso podría ser fluffy, ¿verdad? Pachón. Pachoncito. It doesn't sound right. Pachón. No. Las palabras en español siempre se escuchan más bonitas. Es algo muy, almost poetic. Pero esa palabra como que no. No, pachón no. Nos quedamos con fluffy. Let's go with fluffy. Sí, sí, sí. Nos quedamos con fluffy. Oye. Ponemos él. Tengo unas preguntas rápidas, Fluffy, que hacerte. Dime. Ok. ¿Qué es lo más raro que un fan ha hecho por ti? Oh, wow. Lo más raro. ¿Se han tatuado así tu foto? Sí, hay varios fans que se han tatuado mi cara. Hay un señor que se tatuó, tatuó, mi tatuado, que se ha tatuado. El pobre tartamudo. Este, que se puso, puso mi cara en su cabeza. ¿Qué? Tiene un tatu en la cabeza de mi cara. Oh, my gosh. Tiene doble cara. Yeah. Nice. Cuidado, porque es doble cara. Cuidado. ¿Cuál es tu miedo más grande? Uh. Que se me olvide todo. Ay, qué susto. Que se me olvide todo. ¿Tienes esos sueños que vas a subir al escenario y you don't remember? No, no, no que se me olviden los chistes, pero que se me olvide todo. Ok. Sino cuando, cuando no te recuerdas quién eres, cuando no. Sí. Ese es el, you know, un susto de que, wow. No, sí, total, total. ¿Pero no tienes esos sueños nunca? ¿Te ha pasado que no, que llegas tarde al escenario? Ok. ¿Tarde o que ando encuerado o que? ¿Por qué tenemos esos sueños? No sé, no sé. Tal vez para el próximo show lo hacemos. Sí me ha pasado una vez cuando me encueré en el escenario. ¿Te encueraste en el escenario? Estaba bien pedo y andamos jugando Truth or, no, no Truth or Dare, sino, ¿qué fue el juego? Yo y una chava andamos ahí y estamos jugando Chicken, entonces yo me quitaba un zapato, ella se quitaba un zapato, el otro zapato, ella se quitaba un zapato. ¿Y te ganó? Y, no, yo gané. Ah, ok. Gané, pero perdí bien feo, porque estaba haciendo un frío ese. No, bueno, me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar, mi querido Fluffy. ¿Cuál sería tu superpoder? Para poder regresar el tiempo un minuto. Así es que si haces un error, puedes oprimir el botón y regresar un minuto para corregir lo que hiciste mal. Love it. ¿Gato o perro? Perro. Eso, yo también. Perro. ¿Qué música crees que le sorprendería a la gente saber que te gusta? Uh. Me encanta Sinatra, pero no sé si es música que... Mucha gente le encanta Sinatra, pero para mí, si me ves en la luz... Sí, no, parece que te gusta Sinatra. Pero lo tengo, pero en un volumen que... Que sí parece que estás escuchando Sinatra. I got you, I got you. Oye, te queremos desear todo el éxito del mundo este próximo 7 de mayo en el Deutsche Stadium. Vamos a festejar el 5 de mayo y festejamos a todas las mamás. It's a great idea. I love it. Te deseamos todo lo mejor. Como dicen aquí con los gringos, it's a twofer. Exactly. It's a twofer. I like it. It's a twofer. I like it. ¿Por qué trajiste el tapatío? Ya me... Oh, oh, mira, les traje una... ¡Qué rico! Porque estoy... Porque estoy en la botella. La familia del tapatío... Oh, my gosh. Me pusieron... First person to be in the bottle. I love it. Oh, my gosh. Así es que les traje a todos. No los quiero ver en el eBay. ¿Ok? No, I promise. No la vendemos. No la vendemos, pero estamos contigo el próximo 7 de mayo que seguramente nos regalarás boletitos porque siempre aquí... I know a guy. Conozco a alguien. Aquí Siembranos Conscientes con todos tus eventos. Siempre estamos promocionándote. Siempre estamos echándote todas las porras del mundo. Gracias. Y de verdad deseando que sigas con este éxito maravilloso. Y gracias por ponernos a los latinos en tan alto lugar. Gracias, corazón. Un placer. Y gracias por hacer esto. Es súper importante. Love you. Gracias, Fluffy. Continuamos con más. Voy tardísimo. Estás en The Cali Morning Show. ¡Suscríbete al canal!